Le pegaron topón al cerco a la libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le pegó tremenda ahuevada a la diputada Claudia Ortiz, que como siempre, solo va a las comisiones y sesiones a decir que no, pero esta vez no le quedó nada barato su imprudencia. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día uno venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Dejanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. En la comisión que se llevaba a cabo, la diputada opositora Claudia Ortiz no estuvo de acuerdo con la propuesta económica que dieron los diputadas de Nuevas Ideas y el gobierno de Nayib Bukele en el ámbito de la construcción. Solo que esta vez, el diputado William Soriano se encargó una vez más de hacerle salir de esa burbuja en la que anda y le dio tremenda pelada de cara. Veámoslo a continuación. Tengo algunas preguntas sobre el proyecto para poderme hacer una idea más amplia de esta propuesta. Y me queda claro que hay una apuesta por el crecimiento económico. Me queda claro también que tienen un plan bastante estructurado para generar toda esta dinámica. La pregunta que tengo también es, bueno, estamos hablando de que este beneficio fiscal habrían 15 años durante los cuales estos inversionistas podrían estar generando riqueza sin pagar impuestos. Es un beneficio grande, pues atractivo para los inversionistas sin duda, pero es un sacrificio fiscal para el país. También, claro, ahí tiene que haber un ganar-ganar. Entonces me queda claro cuál es el beneficio para los inversionistas no pagar impuestos 15 años mientras están generando riqueza. Pero cuál es el beneficio para el país, para la gente que de pronto no puede acceder a comprar o alquilar una unidad habitacional en este tipo de edificaciones, por ejemplo. Y hay algo que me inquieta un poco también y es que en El Salvador tenemos históricamente un déficit habitacional y ese tipo de proyectos pueden generar algún tipo de incentivos o distorsiones para que exista menos oferta de vivienda social. La pregunta en concreto es, ¿existe dentro del plan que ustedes han estructurado algún elemento o algún área en la cual se le pida a los inversionistas a cambio de la inversión y construir los rascacielos o los proyectos que también dejen algún tipo de proyecto de vivienda social ya que tienen la capacidad también de construcción? De manera que uno, se devuelva algo, lo que no estarían pagando en impuestos para la sociedad, para estos problemas de vivienda y de altos precios de vivienda que tenemos en el país. Y dos, también para que se equilibre un poco esta posible distorsión del mercado de vivienda en el país que ya está sufriendo desde hace un tiempo esa situación y que creo que podría ser una oportunidad para el gobierno de generar otras dinámicas que favorezcan socialmente a la población más vulnerable. Gracias. Hay aquí algunos puntos importantes y es que ya hablamos con dos empresas, de hecho, para poder empezar a activar esto. Y es que financieramente para muchos no es atractivo, desgraciadamente así es. Y obviamente, entre temas que financieramente no sean atractivos y entre temas de sistemas constructivos que realmente puedan, digamos, edificar algo que sí me deje cierta rentabilidad, que se pueda hacer rápido, que sea antisísmico, etc. Tecnologías constructivas aquí han habido muy pocas también. Ahora hay dos que la tienen. Fuimos a verlas, de hecho, yo operé una de las máquinas, fuimos a verlas y estamos hablando con ellos un tema de buscar las zonas ideales para poder crear con ellos una serie de planes parciales y empezar a dar ese tipo de, empezar a ir generando, digamos, ese tipo de construcción. O sea, hay retos por muchos lados, pero sí hay que considerar también que la tecnología constructiva o los sistemas constructivos no estaban antes que pudiesen bajar, digamos, el costo de la construcción, pero sí ya estamos nosotros en esa, digamos, en esa otra arista. Hoy vinimos por el tema de 35 más, pero sí es un tema que PAMS lo está trabajando. Estamos haciendo los análisis de las zonas pertinentes, cuáles pueden ser las que geomorfológicamente pues tengan una topografía bastante amigable para poder implementar proyectos de este tipo mucho más rápido. Estamos viendo incluso temas de costo de producción. Si nos vamos en alto y hasta qué tan alto puede ser sin impactar en el costo ideal de este tipo de vivienda. Entonces sí, estamos caminando también con eso en su momento, pues con mucho gusto podemos venir a presentarlo. Y por eso ya cuando esté ya bien hechito. Perdón, aquí hay un problema. Pero que justamente esa es un poco la preocupación que quiero dejar planteada porque El Salvador tiene un déficit de vivienda donde de cada 10 personas, 6 personas tienen un déficit de vivienda, ya sea de calidad de su vivienda o de falta de vivienda. Y por lo tanto, es decir, estamos haciendo este sacrificio fiscal, que yo entiendo es una facultad que tenemos como Asamblea Legislativa, es un tipo de política económica, pero ¿cómo garantizas que esas inversiones vengan no solo a generar riqueza y presumiblemente empleos, pero ¿cómo eso se traslada también a aquellos que no van a tener acceso a esa riqueza, a esa generación? Creo que es importante y no veo, además de los requisitos formales, de decir quién es el inversionista, etc., en el proyecto de ley, algún otro tipo de requisitos, algún otro tipo de compromisos que estén establecidos en la ley, como por ejemplo este tema, lo dejo planteado porque creo que es importante, está demostrado de que cuando generas una mayor oferta de vivienda, por ejemplo, o inmobiliaria, para un destino que no es exclusivamente vivienda o alquiler habitacional, sino más un alquiler turístico, es decir, vamos a tener muchos edificios, ¿verdad?, que bueno, que hay inversión, que hay crecimiento económico, pero ¿cómo esto se traslada?, ¿cómo generas acceso a la gente que no puede costearse comprar un apartamento de estos? Esto lo dejo planteado, creo que es importante también, en un país donde la pobreza es generalizada, ¿verdad?, y que estas políticas que buscan incentivar el crecimiento económico, desde mi punto de vista, también es importante que se conecten con otras políticas públicas, económicas, sociales, donde solamente se bañen un chorrito unos pocos, sino que realmente el desarrollo, el acceso a los servicios públicos, el acceso a políticas también sociales, llegue a otros grupos de la población. Lo dejo planteado, gracias por la respuesta, creo que es importante que ese tipo de incentivos o de requisitos también estuviesen establecidos en la ley, pero bueno, creo que eso ya es un tema de discusión también de la comisión. Gracias. Muchas gracias, diputada. Creo que es importante traer a la mesa algunos datos también. Según la OPAMS, que usted lidera, director, el sector construcción y actividades inmobiliarias representa el 40% de la inversión nacional. 40% de la inversión que este país recibe proviene de este sector. Haciendo uso de algunos datos que tenemos también disponibles, en términos nominales del PIB, el sector construcción totalizó más de 2.297 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual del 18.53%, es decir, un crecimiento de más de 360 millones. En cuanto a las actividades inmobiliarias, esas representaron 1.195 millones respecto al PIB, con un crecimiento de casi el 6%, equivalentes a 108 millones en comparación con el año anterior. Cuando hablamos del sector construcción, no podemos decir que solamente es la construcción de una infraestructura física. Debemos comprenderlo en lo que engloba una actividad como tal. Desde la señora que le vende el almuerzo a los constructores, a las personas que trabajan como mano de obra, desde el transportista que lleva la mano de obra al sitio de construcción, desde el que vende el cemento, la grava, la varilla, el hierro, los azulejos. Todo eso engloba el sector construcción. Y esos son los encadenamientos productivos a los que nosotros, como gobierno, como asamblea legislativa, le estamos apuntando. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que comprenderlo de esta forma. El sector construcción y apuntalarlo de esta forma es una de las mejores estrategias para poder hacer un crecimiento acelerado del PIB de una nación. El Salvador, hoy por hoy, tiene un crecimiento bastante acelerado en el sector de construcción. Y tenemos que darle herramientas a los inversionistas para que ellos decidan venir al país. Como gobierno, estamos haciendo todo lo necesario para invertir en infraestructura pública, adecuar espacios, construcción de calles, carreteras, mejoras de servicios. Ahora tenemos que darle herramientas a aquellos que van a llevar a cabo la otra parte de la inversión complementaria, es decir, el crecimiento del sector inmobiliario. Ya lo mencionaba la diputada Elisa Rosales. Con la ley de la Plan y el Centro Histórico, el gobierno intervino todas las cuadras, quitando cables, mejorando calles, servicios, ampliando zonas verdes. Pero el gobierno no puede hacer la otra parte, la que le compete al sector privado. Pero ¿cómo convencemos al sector privado para que él pueda invertir en esa zona? Se le dan ciertas herramientas atractivas para ello, para que su capital pueda ser ubicado en esas ubicaciones, valga la redundancia. Y así es como estamos logrando cambiar también el Centro Histórico. Pero hoy ya lo estamos viendo en el plano macro. Ya no solo como dice la oposición, 10 cuadras. Hoy estamos hablando de todo el territorio nacional. Y eso va a conllevar en un encadenamiento productivo económico muy, muy fuerte. El sector construcción y las actividades relacionadas representan más de 30.600 empleos directos. ¿Se imaginan los empleos indirectos que eso conlleva? Empleos que generan un sostén importante para las familias salvadoreñas. Un sostén que se puede mantener en el tiempo. Esa es la nota que tenemos. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando en esa dirección, no solo para mejorar las condiciones, para los diferentes sectores que participan del sector construcción habitacional. Claro, todos queremos que la vivienda sea asequible para los salvadoreños. Es nuestro deber. Está en la Constitución de la República. Pero primero había que darle seguridad para poder ampliar la demanda, la oferta. Y en eso estamos trabajando en ese momento. En ese día, director, creo que esta iniciativa es muy importante para lo que se está planificando para El Salvador, que queremos construir a futuro. Y creo que esa herramienta le va a brindar un plus a El Salvador. Un plus a la hora de diferenciarnos todavía más de lo que están haciendo los diferentes países de la región. Enhorabuena también por el trabajo que está haciendo desde la OPAMS a la hora de reducir tramitología, tiempos de respuesta, mejorar el nivel de atención a los inversionistas. Acompañarlos casi que de la mano, creo que es vital, para que la inversión llegue a buen término. Y que recibamos ese beneficio como país a través de esos encadenamientos económicos que se están visualizando. ¿Algún diputado quisiera participar de nuevo? Diputado Ortiz. Gracias, diputado. Creo que es importante hacer un espacio para la discusión de este proyecto. Y en ese sentido, su servidora tiene una propuesta de artículo para incluir dentro del texto del decreto. No solo aprobarlo de manera automática, creo que es importante que haya una discusión dentro de la comisión. Y así como hoy se han citado bastantes frases célebres, yo quiero también citar una frase de un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, tal vez los que son economistas han escuchado, y dice que el crecimiento económico no debería medirse solo en términos de Producto Interno Bruto, sino también considerando el bienestar de las personas. En ese sentido, quiero aportar una posición desde mi visión, desde la visión que defendemos dentro del Partido Vamos, del Grupo Parlamentario, y es que este tema del derrame económico, lamento, de verdad lamento reventar la burbujita, pero es un mito. El derrame económico ha quedado demostrado luego de gobiernos de derecha en nuestro país y de muchísimas historias que ha corrido que no automáticamente el crecimiento económico se derrama y hace que la población tenga una mejor calidad de vida. Para eso es importante que el Estado, que las instituciones tomemos decisiones para regular aquellas fallas que el mercado genera. Por eso creo que es nuestro deber, y diputado, quisiera saber si va a apoyar esta propuesta también. Quiero que el equipo técnico tome nota también de este proyecto de artículo. Estoy proponiendo, colegas, que se incorpore un artículo 2A a este proyecto de ley. Incentivo para la construcción de vivienda social artículo 2A para el goce del beneficio fiscal establecido en esta ley, los inversionistas deberán, a partir del tercer año en que se comiencen a obtener las utilidades e ingresos, estructurar, edificar y comercializar proyectos habitacionales para vivienda social en una proporción de tres unidades habitacionales cuyo costo de mercado no exceda los $25,000 por cada unidad habitacional cuyo costo de mercado exceda los $200,000. El cumplimiento de esta condición será indispensable para la conservación de las exenciones fiscales establecidas en esta ley y será el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Vivienda quienes verificarán el cumplimiento de la misma. Esta sería la propuesta, colegas diputados y diputadas, porque creo que es importante que desde nuestra postura de representantes de la población podamos también discutir posibles mecanismos para evitar una distorsión del mercado de vivienda, por ejemplo, y no creer que la mano invisible del mercado va a resolver todos los problemas. Para eso estamos nosotros. Muchas gracias, colega diputada. Diputada, háganos llegar la propuesta, por favor. Retomo también parte de su palabra, diputada. Usted está hablando de regular el mercado, que el gobierno regule el mercado de vivienda del país y también habla de explotar una burbujita de que el sector construcción no genera un derramamiento económico en la economía, digamos, del país. Eso es falso, diputada. Eso es completamente falso. No podemos venir a inventar cosas que no son ciertas. Si se habla de que el sector construcción representa el 40% de la inversión en este país y es una fuente muy importante de aporte al Producto Interno Bruto del país, eso no me lo invento yo, no es una burbujita en la que yo crea y que es inexistente. Son los datos y es la realidad de este país. Y es nuestro deber, basándonos en ese conocimiento profesional y científico, aportar elementos para mejorar la construcción de una calidad de vida mejor para la gente. Háganos llegar su propuesta escrita, la vamos a someter a votación después de leer también el proyecto de dictamen y decreto. Gracias a todos por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima.